La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy viernes 24 de marzo, la iglesia nos presenta el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, versículos del 1 al 2, 10, 25 al 30. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían, ¿no es este al que quieren matar? Miren cómo habla libremente, y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene éste. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó, ¿con que me conocen a mí y saben de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. Y a él ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro, diario de la meditación del Evangelio del Día, por tu emisora católica, La Voz de la Misericordia, quien les acompaña, su amigo y hermano seminarista, Aulo González. Entonces, hermanos, la pregunta de Jesús es el punto de partida para reflexionar en este día. Exclamó, ¿con que me conocen a mí y saben de dónde vengo? Ese es un punto para reflexionar. Estoy consciente, ¿quién es Jesús? Estoy consciente, que en Él hay vida y vida en abundancia, que Cristo es el enviado del Padre, y que en Cristo encuentro la vida nueva, que el pecado me ha arrebatado. Hay que escucharlo, mis hermanos, y comprender, quien conoce a Cristo, hace la voluntad del Padre, y quien hace la voluntad del Padre, encuentra la felicidad, la paz, la plenitud. Vamos a caminar hacia esa montaña, se acerca la Pascua, es momento decisivo para preguntarme cómo está mi conversión. Continúa en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó El Santo Evangelio del Día La Voz de la Misericordia 95.9 FM